¡Bienvenidos al espectáculo del fútbol! ¿Quién mejor que mi compañero González para llevar los comentarios técnicos del partido? ¿Y quién mejor que Manolo Lama para la narración? ¡Saludos a todos desde la cabina! Y vamos a ver al Sporting de Braga, que jugará contra el Bovista. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, quiero conocer tus impresiones de la táctica Belentraor. 4-4-2. La táctica es la de toda la vida. Muy efectiva y equilibrada, Manolo. La creación del juego regará sobre los mediocentros. Bueno, Paco, viendo la alineación, esto huele a contraataque. Tampoco podemos decir que sorprenda, Manolo. Han hecho de ese tipo de juego su seña de identidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el juego Saque de centro y los nervios ya tienen que estar A flor de piel, comienza el encuentro Ha visto bien a su compañero Ese tiro busca el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante ¿Cómo vas a parar eso, Paco? Imposible, la verdad Lo raro es que no haya agujereado la red con un tiro así Este gol merece que le echemos otro vistazo Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0, señoras y señores Puedo haber peligro en esa jugada Trata de robarla Nueves aprovecha el regalo y recupera el esférico Veo todo a favor para que se monte el contraataque El portero sale y le roba el balón con los pies Uf, es que siempre que sales de la portería en esas situaciones te arriesgas mucho Y no solo dependes de ti, sino de la habilidad del delantero Esta vez el guardameta se salió con la suya Está con ganas de dar guerra Saque de banda El centro se va, saque de puerta Se ha adelantado gracias a este gol que vemos repetido No ha dudado en soltar un trallazo desde dentro del área Manolo Y no ha fallado Intercepta el pase Excelente, pasa el espacio ¡Madre mía! ¡A las nubes! La pelota cambia de pies ¡Horta! ¡Corta! ¡Dispara ahí! ¡El portero atrapa con seguridad! ¡Corta! 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 Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase Rechaza al guardameta A ver ese balón a la espalda en la zaga Nadie le corta el paso en ese costado Centro directo al área Pero no consigue conectar con un compañero Que bien se anticipó y recuperó la pelota Y recuperó la pelota ¡Es la saca de banda! ¡Horta! ¡Está en una situación de crear peligro! ¡Madre mía la que ha liado! Ahí ha tenido el empate a punto, ha estado de cambiar totalmente el partido. Tremendo, en las gradas aún no se creen que el balón no haya llegado al fondo de la red. ¡Simo! ¡Qué bien buscó el hueco! Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí, pero ¡honda que se ha pasado! Bueno, finalmente se ha ido a córner. ¡Córner bien sacado! Nada, el primer defensor despeja el centro antes de que llegue al punto de penalti. ¡Cuánto más se amplía, Antonio! Bueno, pues el cartelón indica que vamos a tener tres minutos más. ¡Muchas gracias, Antonio, por informarnos! ¡Horta! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Saca el esférico de ahí sin contemplaciones! ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡Sin duda, González, para mí, en la primera parte este futbolista ha estado inmenso! ¡Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya! ¡Todo una segunda parte por delante! ¡Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol! ¡El pase no llega a su destino! ¡Abre el balón a banda! ¡Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables! ¡Horta! ¡Ha sido su mejor centro! ¡El balón se va por bastante! ¡Figueira! ¡Ojito de estación! ¡Tiene buena pinta! ¡Lo intenta! ¡Un remate! ¡Se va altísimo! ¡El balón se va por la línea de banda! ¡Figueira! ¡Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse! ¡Juega usted, por favor! ¡No, no, por favor, usted! ¡Faltaría más! ¡Prefiere retrasar! ¡Tiene tiempo y espacio para centrar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empatista de Mone como al principio! Este partido es de los que a mí me gustan, Manolo. Con emoción, tensión y hasta un poquito de morbo. ¡Gran remate de cabeza! El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Un golito para cada equipo, uno a uno en el Luminoso. ¡Simao! ¡Mateo! Lástima de ocasión, podían haberse puesto por delante. ¡Levanta la mano, Ruiz, porque hay noticia! Parece que podría haber cambio en el equipo local. El míster llama ya a uno de los suplentes. ¡Gracias, Antonio! ¡Ya me contarán las novedades! ¡Si es que las hay! ¡El pase es interceptado! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! Desbaratan la jugada de peligro y envían la pelota a córner. Parece que el míster ha decidido mover el banquillo, Antonio. Se hace ya el cambio que el técnico ha creído mejor para el juego de los suyos. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. Saca el córner y balón al área. Ha habido susto, pero al final, agua. Así se presiona, así se roba. Otro pase perfecto, Iván. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Parece que el técnico ha decidido hacer un cambio, Antonio. Pues el futbolista abandona ya el césped camino del banquillo, Manolo. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Ha buscado un gol. ¡Ay, mi madre! ¡Qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Un disparo fantástico que ha estado a punto de entrar. No sorprendió a todos con ese complicado disparo, pero lo ha hecho francamente bien. ¡Horta! Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Pelota para el rival. Este equipo quiere creer y su afición no descansará hasta conseguir la victoria. ¡Figueira! ¡Ya tienen el balón! ¡Ahora a atacar! ¡Pía libre por ese costado! ¡El esférico a la zona de gol! Cuelga en la bola al área, pero lo despeja. ¡Horta! ¡No me engañes! ¿Cuánto queda, Ruiz? Solo dos minutos para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario, Manolo. Pues si Antonio lo dice, palabra de Ruiz. ¡Qué poquito queda! Y aún está todo por decidir, Paco. Todavía pueden marcar el gol de la victoria. Intercepta justo a tiempo. Y tras 90 minutos de juego, el partido sigue sin decantarse a favor de nadie. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video